esta reunión está siendo grabada. Estamos presente. Parece que estuvo pegada a la cortina. Bueno, en nombre de Dios de la patria, se abre la sesión. Eh veamos la cuenta secretario para luego hacer pasar al invitado. Perfecto presidente. Eh Comisión de Educación y Cultura, el lunes veinticinco de enero, la cuenta del día de hoy. Excusas del presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Antonio Peribonio, mediante el cual excusa su asistencia a esta sesión, ya se presente que hará llegar por escrito sus observaciones al proyecto de ley en tabla para el día de hoy, así como la información que sea pertinente en lo que a su intervención judicial en esta materia se refiere. De la directora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, señora Alejandra Misala, mediante el cual envía sus excusas al no poder asistir a esta sesión debido a un compromiso impostergable. Otros documentos. Al día de hoy se han recibido las siguientes indicaciones presentadas, formuladas por el Ejecutivo y el Honorable Senador, señor Quintana. Al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula la exhibición y ejecución artística de los bienes nacionales de uso público. Boletín número ochenta y tres treinta y cinco, ochenta y tres treinta y cinco, bendigo, guión veinticuatro. De la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, señora María Ignacia Enríquez, mediante el cual solicita audiencia a esta comisión cuando se discuta el proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico, correspondiente a los boletines números once mil setecientos cincuenta, guión cero cuatro, once mil setecientos noventa y siete, guión cero cuatro, y once mil ochocientos cuarenta y cinco, guión cero cuatro, refundidos. Tabla, escuchar la opinión de diversas instituciones públicas respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Boletín número doce mil novecientos setenta y nueve guión cero cuatro. Invitados para el día de hoy, presidente, miembros de la comisión del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el subdirector de investigación aplicada, señor Nicolás Muñoz, de la Fundación Coanil, el director asesor, señor Pablo Coloma, de la Contraloría General de la República, el señor Contralor, Jorge Benmuez, del Ministerio de Educación, el ministro, señor Raúl Figueroa, y los asesores, señora Trinidad Valdés, y señor José Pablo Núñez, y en calidad de oyentes de la oficina del senador de la senadora provoste, el jefe de gabinete, señor Cristian Torres, y el asesor, señor Rodrigo Vega. Le da la cuenta, presidente. Presidente. Bien. Presidente. Muy bien. Sí, inmediatamente. Muchas gracias, secretario. Dejemos entonces la las solicitudes de de audiencia para cuando corresponda a los proyectos y por supuesto las indicaciones. Senador Parado. Sí, presidente, yo ya solicitado previo al inicio de la sesión a través de la Secretaría en Valparaíso de que se pudiera considerar para este proyecto la invitación a dos personas. Eh no sé si el señor secretario recibió esa información para que se pudiera dar cuenta. Sí, Diana, Diana, eh tenemos un listado largo de asesores que lo tiene la secretaria de la secretaria ejecutiva de la comisión. Eh senador, ¿qué qué senadores serían, qué invitados serían? Yo pedí que invitaran a la señora Maritza Andrea Cotení, del director del colegio parroquial Santa Rosa de la Barnechea, y a la señora María Angélica Ojea Benavides, Departamento de Educación Los Sauces. Ya, no, no tengo la, no, no tenía la información. Eh, pero de todas maneras. Que se la habían hecho llegar y querían dar cuenta ahora en esta sesión. Tomamos nota, tomamos nota. Sí, tomamos nota, tenemos un largo listado de invitados. Bien, para agregarle. ¿Le parece? Hoy día empezamos con quién, con el Conchaloro, ¿no? Eh, lo que usted diga, presidente, tenemos en la sala de, en la sala de espera tenemos a, a harta gente, estaba el Contralor, pero no lo veo. Hacemos entrar, ingresar a todos los. Hacemos ingresar a los. Sí, a Nicolás Muñoz. ¿Invitados a todos? Perfecto. Vamos a luchar. Pablo Coloma. Bien. Presidente, entonces, el orden, usted dice, escuchamos primero al Contralor. Eh, a Nicolás Muñoz, al Contralor, y a Coloma. Nicolás Muñoz. No creo que estamos. Muñoz, Contralor, y Coloma. Ya. Ya. Ya voy a ingresar a todos los invitados, presidente. Bien. Para que le dé la bienvenida. Le damos la, sí, sí, le damos la bienvenida entonces a los invitados para el día de hoy. Ahí se están, se están uniendo. Sí, eh, estamos claros, secretario. Entonces, le damos la bienvenida para hoy, para esta sesión, a escuchar la ley CEP, a don Nicolás Muñoz, de, del Centro de Investigación Aplicada a la Constitución de la CEP de Chile, al señor Contralor, don Jorge Bermúdez, y, eh, al señor Coloma de Cuarillo. Bien, partamos entonces escuchando a don Nicolás Muñoz. Primer término. Tiene ocho minutos, don Nicolás, por favor, porque también la idea es que los senadores puedan después hacer algunas preguntas, algunos comentarios, o intervención. A los ocho minutos le avisará el secretario don Javier todavía. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. No sé si puedo presentar, y así lo puedo hacer un poco más. Sí, también, también. Expedito. Ahí entiendo que se está viendo esto. Voy a ser rápido, entonces, para ver, aprovechar bien los ocho minutos. Nosotros dentro del centro hemos mirado bastante la subvención escolar preferencial, y hay un estudio específico que terminamos de hacer el dos mil diecinueve, en la cual, eh, al, al cual queremos mostrarles, eh, y lo que hicimos fue básicamente poner los principales hallazgos un poco ordenados respecto a las que creemos son las principales dimensiones de este proyecto de ley, que son las tres que aparecen acá. Entonces voy a ir repasando rápidamente, en algunas tenemos, eh, bastante acuerdo con, con lo que presenta el proyecto de ley, y quizá en honor al tiempo vamos a detener un poco más en lo que consideramos que todavía le falta este proyecto de ley. Respecto a la universalidad de la CEP, al fin del convenio y a la voluntariedad, lo que nosotros vemos históricamente es que, eh, si uno ve las barras azules y naranjas, es la cantidad de colegios que se han venido sumando a este convenio, ¿cierto? Y esto ha venido aumentando en el tiempo, y también ha venido aumentando la cantidad de beneficiarios que es la línea verde que aparece ahí. Se pega un salto importante el dos mil quince, cuando, eh, cierto, con la ley de inclusión aparece la subvención preferente. Sin embargo, todavía, eh, al dos mil diecisiete, el último año que nosotros miramos, por eso puede haber alguna diferencia con la cifra, todavía hay colegios que no se han sumado a este, a la subvención a escolar preferencial pudiendo hacerlo, y eso deja fuera a un número importante de alumnos prioritarios, ¿cierto? Con vulnerabilidad, que no están recibiendo este apoyo, eh, de subvención. La cifra la tenemos acá noventa y seis mil quinientos sesenta y uno. Por lo tanto, creemos que ese aspecto es positivo de este aspecto de ley, eh, no solo porque sería recursos que se inyectan para eh, potenciar los planes de mejoramiento donde asisten estos estudiantes, sino que también eventualmente, mientras no se elimine definitivamente el copago, lo que ocurre es que también uno elimina una barrera de entrada y que algunos alumnos pueden tener a ciertos colegios particulares subvencionados principalmente. Una segunda dimensión relevante de este plan tiene que ver con los planes de mejoramiento, y acá, eh, me adelanto porque nosotros hicimos la misma presentación en la cámara, eh, en el proyecto original, y vimos que hay un avance o un cambio importante que también consideramos positivo que voy a mencionar. Eh, básicamente, y quizás me detengo en esta lámina, eh, el plan de mejoramiento ha sido la columna vertebral de la subvención escolar preferencial. Creemos que ha sido un tremendo aporte al sistema, y eso no lo decimos nosotros, sino que hay otras investigaciones que dan cuenta de esto, y principalmente son las mismas comunidades educativas las que han dado cuenta de, del beneficio que tiene el plan de mejoramiento. Eh, a la la misma agencia de la calidad menciona de que ayudó a un proceso de normalización en muchas escuelas, eh, aborda todo el quehacer de un establecimiento educacional. Creemos que esto es muy, muy, muy relevante porque no solo aborda lo pedagógico, sino que ve temas de liderazgo educativo, convivencia escolar, y particularmente gestión de recursos. Creemos que es un instrumento donde se adjuntan todo el quehacer de una escuela, pero también con la autorización. Eh, hay otros autores que sostienen también de que esta es una política de abajo hacia arriba, ¿cierto? Muchas veces se comenta y a veces se critica, ¿cierto? La poca autonomía que tienen los establecimientos. Bueno, justamente el plan de mejoramiento es un instrumento donde eh, eh, los protagonistas son los directivos del colegio y el equipo y el equipo docente. Por lo tanto, ahí es donde se pueden recoger de forma más precisa las necesidades que hay en cada uno de los establecimientos. Eso es importante tenerlo en consideración, sobre todo, con los servicios locales que van a van a van a tener una mayor lejanía de lo que tenía un municipio incluso. Eh, y por último, ya lo mencionaba, obliga a la escuela a vincular los procesos y acciones de mejora con los recursos asociados. Por lo tanto, esto es positivo. Eh, además, aquí, el gráfico solo muestra que eh, hay una correlación entre aquellos colegios que ejecutan de mejor forma los planes de mejoramiento y su rendimiento. Eh, por lo tanto, eso también es llamativo. Y lo otro, creemos que el proyecto también se hace cargo de un espíritu inicial, eh, que la ley se contemplaba y que después se cambió, ¿cierto? Que es esta lógica de tener un trato diferenciado según desempeño académico. El, el proyecto menciona, eh, de que aquellos colegios con desempeño medio bajo insuficiente deberá, deberán elaborar su plan de mejoramiento adoptando recomendaciones de la agencia. Eso creemos que es positivo, se vuelve a un espíritu inicial de la ley y eso, eh, lo consideramos, eh, como digo, positivo. Eso respecto a los planes de mejoramiento y me voy a abocar, eh, me voy a abocar quizá a uno de los hallazgos, eh, yo diría más alarmantes que, que, que nos topamos en este estudio y acá en algo que al menos hoy día todavía el proyecto de ley no concierra. En lo que tiene relación con la flexibilización del uso de los recursos CEP, lo que nosotros, lo que nosotros estudiamos, ¿cierto? En la parte normativa incluso es que han habido flexibilizaciones durante los días, sus primeros diez años de implementación, eh, incluso después. El año 2009, eh, se otorga la posibilidad de destinar un 10 por ciento a recursos de administración centralizada. El 2009 se permite el uso de recursos con anterioridad a la aprobación del plan de mejoramiento. El año 2011 se permite ocupar hasta un 50 por ciento en recursos humanos. Fue un cambio importante, relevante, aumenta, y ya voy a mostrar que eso aumentó el nivel de ejecución de los recursos y también ese mismo año la modificación permitió a los sostenedores y colegios ocupar un 15 por ciento en fines distintos al convenio de suscripción de la CEP. Esto es importante mencionarlo porque ahora vamos a ir a la cifra y vamos a ver cómo esta flexibilización fue impactando, eh, y me adelanto un poco a la hipótesis nuestra que la flexibilización va a ayudar a una mayor ejecución, pero no va a solucionar el problema del todo. Lo que nosotros tuvimos acceso y esta fue la información que pedimos a la intendencia, a través de transparencia, eh, tuvimos acceso a todos los ingresos año por año, colegio por colegio, de las subvenciones por el referencia, pero también a los gastos que cada uno de los colegios realizó y por defecto, ¿cierto? A los saldos que fueron quedando. Eh, lo que llama mucho la atención de la CEP y y desperta el interés de muchas instituciones y y del sector público, por supuesto, es la magnitud de estas subvenciones, es la segunda subvención más grande del sistema en estos años nosotros, eh, lo que uno saca en en números nominales que son cuatro coma dos billones de pesos, ¿cierto? Cerca de cinco mil setecientos millones de dólares que se ha inyectado el sistema, eh, a través de esta política pública. ¿Qué es lo que nos permite hacer tanto los ingresos como los gastos? Poner un primer indicador que tiene que ver con el nivel de ejecución corriente. ¿A qué le llamamos ejecución corriente nosotros? A lo que se, eh, a la comparación entre el gasto de cada año, solamente por lo que ingresó ese año, no considerando el saldo. Después voy a ir al otro indicador que sí considera el saldo. Y acá hay un aspecto relevante a la discusión que ustedes están teniendo porque justamente cuando hubo flexibilización en el uso de recursos, vemos que hubo un salto importante que son los años 2011-2012 en el nivel de ejecución. Por tanto, aquí hay evidencia, eh, concreta de que esto ayudó al problema de la subejecución, eh, pero como voy a mostrar, hay, eh, problemas que siguen quedando, sobre todo con las capacidades que están instaladas en los sostenedores. Un segundo indicador es nosotros le llamamos la ejecución, el de ejecución con saldos, es decir, y esto es importante también mencionarlo, todos los saldos que fueron quedando año a año, eh, el Ministerio de Educación ha tenido la la posibilidad de hacer dos cosas, uno, pedir la restitución de esos recursos, o, eh, anexarlos como saldo para el periodo siguiente. La decisión todos los años, desde que partió la subvención escolar preferencial, ha sido anexar esos gastos, esos, esos, perdón, eh, recursos no gastados, anexarlos como saldo al periodo siguiente. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que todos los sostenedores y todos los colegios, año a año, además de recibir la subvención regular, han recibido la mochila de saldo de recursos no gastados. Con ese indicador, lo, lo que nosotros construimos fue un indicador de ejecución, pero considerando los saldos, y ahí es donde, obviamente, se despierta una cifra alarmante, porque al año dos mil diecisiete, si tomamos todos los recursos que se ingresaron ese año al sistema, tomado los saldos anteriores, hay unidad de ejecución cercano al sesenta y seis por ciento. Vamos a ver los saldos específicamente, acá tenemos las cifras específicas de lo que han sido los saldos no gastados, o no, y no declarados gastados en la subvención escolar preferencial, y esta es la cifra que creemos que es alarmante, ¿cierto? Acá tenemos, esta barra es un saldo acumulado de todos los años, de los primeros nueve años de la SEP, y lo que vemos es que al año dos mil diecisiete hay cuatro ciento treinta y cinco mil millones de pesos que no, que no se han gastado, que no se han gastado en, 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 eh, y no se han declarado gastado, es aproximadamente la mitad de lo que fue la subvención escolar, lo que fue la política completa durante ese año. Lo que es más alarmante su saldo, pero además tiene que al mismo tiempo efectuar una acreditación de ese saldo, y en estricto rigor eso no es otra cosa que mostrar una cartola, ¿cierto? De que ese saldo está disponible en la cuenta corriente. Eh, lo que vemos es que un cuarenta y cinco, un cuarenta y cinco por ciento de estos, de estos recursos, eh, no están acreditados, cerca, cerca de ciento noventa y seis mil millones de pesos, no están acreditados en las cuentas corrientes, y eso claramente, eh, despierta alarma respecto a qué, qué ocurrió con eso. Nosotros tenemos una visión que podemos, que podemos detallar después. Eh, una de las hipótesis es que hubo una sub ejecución importante en los primeros años. Sin embargo, lo que vemos, acá tenemos un gráfico solo del año dos mil diecisiete, si tomamos los más de ocho mil colegios que estuvieron en la CEPA el dos mil diecisiete, vemos que un cuarenta y ocho por ciento de estos colegios ejecutaron menos del setenta por ciento de los recursos, eh, setenta por ciento, recuerden, que el, el mínimo para poder renovar convenga. Por tanto, este problema ha seguido persistiendo, y ahí es donde nosotros levantamos nuestro estudio, que también acá hay un tema de capacidades, o más bien, falta de capacidad de los sostenedores para hacer un buen uso y gasto de estos recursos. ¿A quiénes les ha costado más ejecutar estos, estos recursos? Bueno, colegios municipales y colegios pequeños, y acá hay una, un, una, un problema estructural, que además otras investigaciones, otros investigadores lo, lo han mencionado, respecto de que la CEP se hace muy complejo para colegios con muy poco salud, termina siendo más bien una carga que, que un beneficio, y eso refleja, eh, lo que, lo que aparece acá. Esta, esta lámina me la salto, pero quizá, solo para dar un, un ejemplo, han habido dos periodos de renovación de los, de los convenios de cuatro años, el primero es donde hubo una sanción asociada en colegios que no tuvieron la capacidad de al menos acreditar un cincuenta por ciento, ciento siete colegios no se les permitió renovar porque no pudieron acreditar al menos un gasto de un cincuenta por ciento en ese primer periodo. ¿Quiénes fueron esos cincuenta siete colegios? Bueno, casi un ochenta por ciento son colegios rurales, la matrícula promedio de esos colegios era de sesenta y dos alumnos. Esto refuerza lo que mencionaba recién respecto a lo complejo que se hace la CEP para colegios pequeños. Por lo tanto, y esto, como digo, quizá es lo, es un aporte importante que queremos hacer a la discusión que están teniendo. La flexibilización creemos que ayuda, que es necesaria, pero no va a ser suficiente para resolver todo el problema que hay con la subejecución. Debe existir un apoyo focalizado para aquellos establecimientos que han presentado sistemáticamente una subejecución, particularmente además colegios pequeños y rurales. Lamentablemente y tristemente también lo que vemos es que colegios con peor desempeño tienden a gastar menos y ahí hay un rol más bien de la implementación del sistema a su elemento de la calidad. Creemos que hay un rol importante en lo que está ocurriendo con la nueva educación pública respecto a esto. Hay que tener un foco no solo en el rendimiento, sino que también qué ocurre con estos recursos y por qué estos colegios no están pudiendo gastar lo que se gasta. Y lo que y creemos que al mismo tiempo de que haya flexibilidad, considerando que están los fines educativos, creemos que tiene que haber una mayor transparencia y una solución a qué hacer con los saldos que año a año se van acumulando con la subvención escolar preferencial. Y este problema consideramos que se descompone en dos, ¿cierto? Hay un saldo histórico que acabo de mencionar, donde hay una parte que está acreditada, que eventualmente uno podría establecer algún tipo de plazo para ejecución acelerada de esos recursos, pero hay otra parte que no está acreditada y eso creemos que, insisto, en pos de la transparencia y para la finalidad más que tienen estos recursos, la sensibilidad que eso conlleva, creemos que es importante ordenarlo. Pero lo más relevante, creemos que pudiera ser parte de la discusión de este proyecto de ley, establecer reglas a futuro. Si no se hace nada con estos saldos, lo que va a ocurrir, y la cifra que yo mencioné, insisto, que no deja de ser alarmante, solamente va a seguir aumentando porque hay problemas estructurales que, insisto, no tienen que ver solamente con la flexibilización en el uso, sino que más bien con las capacidades o falta de capacidad instalada. Por lo tanto, si no se ordena esto a futuro, lo que va a ocurrir es que ese bolsón de recursos importante va a seguir aumentando año a año, transformándose en un problema importante, y lo más lamentable y quizás preocupante es que no se destine a la finalidad que tiene, ¿cierto? No hay ninguna razón, creemos, ninguna razón para que una subvención escolar preferencial destinada a alumnos vulnerables en comunidades donde hay un alto nivel de vulnerabilidad no se gaste el 100% de estos recursos. Por lo tanto, eso es un problema que nosotros detectamos y que, ¿cierto? El estudio tiene muchas más propuestas, pero aquí me aboco solamente a mencionar lo que tiene que ver con este proyecto de ley. En conclusión, presidente, nosotros con todo lo que hemos mirado, la subvención escolar preferencial no solo en este estudio, hay uno que hicimos relevante dentro del centro del año 2012, estamos de acuerdo con el pilar central de este proyecto de ley, de abrir los convenios a todo el sistema, de relevar el plan de mejoramiento educativo, nos parece importante el cambio que se originó en la Cámara respecto de que sigan estando las dimensiones y que esto se ajuste a los estándares indicativos de desempeño, ¿cierto? Tiene que haber una continuidad en esa línea porque si no, el desorden a los colegios es relevante. Tiene que haber una flexibilización del uso de recursos, sobre todo hoy día que están los fines educativos que de alguna forma ordenan la cancha y no queda esto solamente a libre disposición, pero sí al mismo tiempo creemos que tiene que haber una mayor transferencia, tiene que haber un ordenamiento de lo que está ocurrido con los saldos históricos y creemos particularmente con lo que va a ocurrir a futuro, para que de esta manera creemos que este proyecto de ley y este espacio de discusión puede ser muy relevante para pensar en cómo la subvención escolar preferencial sigue siendo un aporte, ¿cierto? Muchas evaluaciones han mostrado que esto ha sido efectivamente un aporte durante estos años, pero sigue siendo un aporte efectivo y ese aporte sigue haciendo con mayor contundencia mejorar la calidad de la educación de establecimientos que reciben a los alumnos prioritarios y en eso también hay mucho, hay mucho que se puede hacer desde la implementación, con esto termino, señor presidente, hay mucho que se puede hacer desde la implementación, no solo un cambio de ley, pero me parece pertinente mencionarlo en este espacio, que existe una coordinación efectiva del sistema de aseguramiento de la calidad, un apoyo específico a escuelas con baja ejecución, hay un, hay un, acá y esto lo relevamos mucho, se requiere mirar el tema de las competencias, la gestión de los equipos directivos y equipos sostenedores, lo que estamos viendo y para quienes hemos estado mirando además de cerca el proceso de nueva educación pública, de implementación de los servicios locales, ha habido muchos problemas para encontrar a recurso humano calificado para justamente el área de gestión y administración de recursos administrativos, creemos que hay un déficit a nivel país que se traduce en las cifras que nosotros vemos acá, por lo tanto la flexibilización es necesaria, pero no suficiente, y también ahí desde la política pública creemos que hay un espacio importante para poder inyectar musculatura en ese ámbito tan esencial para el sector educativo, y por supuesto también algo que han recogido no solo nosotros, sino que también el BID, en un análisis específico que hizo de las subvenciones, y con esto sí que termino, la subvención escolar preferencial en su inicio declaraba tener el objetivo no solo de mejorar la calidad, sino que también de permitirle a los colegios con mayores recursos poder innovar en todo el quehacer educativo, y eso escasamente se vio durante estos primeros años, por lo tanto hay un desafío importante a lo que viene, a que se generen esos incentivos, sobre todo con los desafíos que hay hoy en día en el mundo de la educación. Eso, señor presidente, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Muchas gracias, don Nicolás Muñoz, del Centro de Investigación Aplicada de la Pontificia Universidad Católica, la verdad que se trata de un estudio bastante completo, no solo en lo que es planes de mejoramiento, sino también en la flexibilización, y especialmente yo creo la dimensión nueva que ha puesto en esta conversación que tiene que ver con los saldos, que yo creo que la comisión tendrá que ponerle mucha atención en lo que corresponde. Y por supuesto la última mención de la escasa innovación que permite la CEP es un dato no menor, a mi modo de ver. Bueno, vamos a escuchar a continuación, entonces, si les parece, a don Jorge Bermúdez, Consulador General de la República. Damos la bienvenida, don Jorge. Buenas tardes, presidente, y buenas tardes a todos los integrantes, a los honorables senadores y senadoras, integrantes de la comisión, también a los invitados. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de exponer, bueno, es un poco distinta la presentación a la de mi predecesor, a la de la universidad. Nosotros vamos a presentar básicamente lo que hemos hecho desde el punto de vista de la fiscalización de esta subvención en los últimos años. Entonces, si me permite, voy a compartir brevemente una presentación que ustedes ya deberían tener también, por lo menos los integrantes de la comisión. Es una presentación que elaboramos y que 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 resume básicamente el rol de la de la Contraloría en esta materia. Eh no sé si se se ve, si me puede hacer una. Perfecto, muy bien. Gracias. Entonces, presidente, esta esta presentación básicamente lo que hace es, como dije, es tratar de presentar lo que nosotros hemos hecho como órgano fiscalizador de esta de de esta subvención. Ahora, eso quiero quiero eludir una responsabilidad de la Contraloría. Aquí deberíamos decir que es que el rol de la Contraloría es más o menos el tercer nivel de de control que existe sobre la aplicación de estos recursos porque por un lado está el propio sostenedor que puede ser obviamente un colegio subvencionado, pero también está los departamentos de educación municipal, las corporaciones, y hoy día también un nuevo autor que es el servicio local de educación. En segundo lugar está el rol que cumple la superintendencia, y en realidad cada vez que uno piensa que hay una superintendencia en cualquier ámbito regulado, como en este, o en la educación superior, u otros, es ese órgano el primero que debe realizar la fiscalización. Eh y luego obviamente en un rol más bien subsidiario es el rol que cumple la la Contraloría. Sin embargo, por lo menos en el foco de la de la gestión de la Contraloría, de esta gestión de la Contraloría, nosotros hemos dicho, bueno, donde están los grandes recursos públicos tiene que estar puesto el foco de la Contraloría, y tal como se vio en la presentación anterior, aquí estamos hablando de muchos, muy cuantiosos, y con un objetivo muy importante, eh de recursos. Entonces, por eso, obviamente que no ha sido poco la actividad que hemos realizado. Eh la educación pública, en general, si uno considera como educación pública toda aquella que recibe financiamiento de público, se se compone de diversas fuentes, del punto de vista público, ¿no? Ahí está la subvención básica de escolaridad, hay algunas becas que se pagan, están los subsidios y las subvenciones que, dentro de las cuales, obviamente, está la subvención escolar preferencial o subvención SEP. Eh este es simplemente un cuadro genérico que quiere mostrar cuál es eh cuál es el la cantidad de subvenciones que pueden eh que pueden existir en un establecimiento financiamiento educacional, la primera obviamente es la SEP, y ahí hay dos elementos que ya fueron mencionados y que la comisión los conoce mejor que yo, que por un lado está el convenio que se tiene que suscribir y luego este plan de mejoramiento educativo que son tocados por el proyecto de ley. Ahora, lo importante tal vez que hay que destacar es que cada una de estas de estas subvenciones y cada una de estos de estos fuentes de estas fuentes de financiamiento tienen eh una carga administrativa y de gestión que tal como también vuelvo a citar lo que había dicho mi predecesor, pueden generar algún problema del punto de vista de la aplicación y de la gestión de esos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo hay que contar con los recursos, también hay que contar con la capacidad operativa o de gestión para poder aplicar esos recursos. Y pareciera ser, y ahí yo no soy experto ni mucho menos, simplemente una percepción lo que aquí voy a plantear, pareciera que aquí hay dificultades para poder aplicar esos recursos. La subejecución presupuestaria en el sector público no es signo de ahorro, sino que es signo normalmente de un problema que hubo en la gestión. Y por eso uno trata de hacer un presupuesto que sea ajustado a esas posibilidades de gestión. Esta es una foto de la partida presupuestaria que corresponde a las subvenciones de establecimientos educacionales y ahí uno puede darse cuenta de el monto, que son más de ochocientos treinta y nueve mil millones de pesos los que corresponden a esta subvención. Entonces es un monto cuantiosísimo el que se entrega cada año por la ley de presupuestos para los establecimientos educacionales que obtienen la subvención CEP. Ahora, esta subvención tal como se ha planteado por algunos estudios, es una de las principales correcciones que existe al sistema de subvención original y obviamente que lo que hace es partir de una base que es que en la medida que hay alumnos vulnerables es necesario que haya un mejor o mayor financiamiento. Eso lo dice un informe de la OCDE de hace un par de años. Y hay dos elementos acá que son los ya mencionados. Por un lado está el convenio de igualdad, oportunidades y excelencia que se tiene que suscribir por el sostenedor y luego está este plan de mejoramiento educativo que en el proyecto de ley tiene un cambio en la orientación como probablemente ustedes ya han visto. Ahora, hay una serie de actividades que son financiables y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque aquí ya está, nos estamos acercando al foco de lo que ha dicho, lo que ha hecho la Contraloría en esta materia. En primer lugar, lo básico es que las actividades que se pueden financiar por estos recursos tienen que estar en este plan de mejoramiento educativo. Si no están, aunque fueran financiables, ya esa es una, es una objeción o una observación. Pero además, esta, esta, estas actividades educativas tienen que tener por objeto un énfasis en los alumnos que se denominan como prioritarios o preferentes, que son alumnos más vulnerables. Y obviamente que hay una serie de otros requisitos que se ponen y también de límites para poder utilizar estos recursos que a los cuales no voy a no voy a entrar en detalles para no hacer tan pesada la presentación y que seguramente ustedes ya conocen. Obviamente que aquí hay una distribución territorial de estos ochocientos mil millones y fracción. La mayor parte de esos recursos está en la región metropolitana y evidentemente por una razón eh de poblacional y luego seguido por la región de Valparaíso y del Bío Bío y así sucesivamente. En ¿Qué ha hecho la Contraloría en esta materia? Eh esta es el la cantidad de auditorías e investigaciones especiales, es decir, de eh auditorías específicas que se han realizado sobre los recursos CEP treinta y siete el el partiendo por treinta y siete del dos mil dieciséis y así sucesivamente. Y eh si uno pudiera hacer como una especie de de conclusión adelantada de estas fiscalizaciones, debería decir que desgraciadamente no se ha avanzado mucho del punto de vista de la gestión de estos recursos. Estas conclusiones de estas auditorías son básicamente las mismas que han habido históricamente por parte de 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 los hallazgos que ha encontrado la la Contraloría. Y básicamente uno podría decir que se refieren a la dificultad que existe en la aplicación de los recursos y luego en la rendición de esos recursos. O sea dificultades en gastar esos recursos, gastar la plata, y luego dificultades en poder dar cuenta de cómo se gastan esos recursos. Y eso genera que los montos objetados por la Contraloría sean cuantiosísimos. Eh el año dos mil dieciocho nosotros hicimos un informe consolidado que obviamente está a disposición de la de la comisión con todas estas con todas estas conclusiones. Eh y a partir de ese informe yo quisiera agrupar esas esas conclusiones lo que voy a plantear ahora. Eh en ese informe hay una serie de hallazgos y también hay lo que se denominan acciones derivadas, es decir, las acciones derivadas son en 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 la nomenclatura que utiliza la Contraloría estamos hablando de sumarios administrativos, remisiones a otras entidades, solicitudes de reintegro, remisiones al Ministerio Público, eh y también juicios de cuentas para la restitución. Entonces ustedes pueden ver ahí en ese cuadro que también está obviamente en el informe consolidado que se han eh realizado se han estado realizando once sumarios. Hay seis remisiones de estas materias a otras entidades entre el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, y el Servicio de Impuestos Internos por problemas tributarios que se han detectado. También se han solicitado reintegros de recursos por más de nueve mil millones de pesos, algunos de ellos bajo bajo el apercibimiento de iniciar un juicio de de cuentas, y y se han iniciado doce doce juicios de cuenta como aparece ahí. Eh entonces básicamente lo que se hizo en estas auditorías fue fiscalizar estos recursos que se hayan entregado por un lado, y que se hayan gastado correctamente, y luego que se hayan rendido por parte de las eh de las distintos de las distintas entidades. En todas las en tres regiones del país, y como partí diciendo que esto se abre en distintas distintos tipos de 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 establecimientos, hay auditorías en once corporaciones municipales, en trece departamentos de educación municipal, en doce seremías, y en la subsecretaría de educación. Ahora, en la planificación posterior a dos mil dieciocho, es decir, la del dos mil diecinueve, la del dos mil veinte, la de este año, nosotros hemos ido cambiando el foco de la de la de la auditoría para ir desde la auditoría a las corporaciones municipales, o a los DAEM, a los departamentos de educación municipal, hacia auditorías, hacia los servicios locales de educación, como por ejemplo, una que ha salido hace poco tiempo, con muchos hallazgos y fuertes hallazgos en el servicio local de educación de de Barrancas, que puedo venir a exponer esa esa auditoría en otra oportunidad si si la comisión lo desea. Entonces, aquí, básicamente lo que se hizo fue analizar un universo de recursos, básicamente el foco estuvo en el año dos mil dieciséis, donde se validan los recursos que se transfieren por el Ministerio de Educación, es decir, verificar si efectivamente esa esa plata sale del ministerio, luego verificar los gastos que se han ejecutado por parte de aquellos que son beneficiarios de esos recursos, y si se han rendido por parte de esos sostenedores. Entonces, ahí aparecen los montos de ese universo de lo analizado, y cuál es la muestra que se tomó, que en realidad son más de cien mil millones de pesos. También otro foco estuvo puesto en la adquisición de bienes, es decir, que los bienes que se que se comprasen estuvieran dentro de aquello que está permitido de invertirse, de aplicarse por parte de los recursos CEP. Y allí se analizaron adquisiciones en trescientos establecimientos educacionales con el desglose que aparece allí dependiendo de la dependencia de los DAEM, de la corporación, y también algunos bienes que se adquieren por la subsecretaría de educación y las secretarías, las seremías de educación. Entonces, la verdad que estas son auditorías que tienen cierta complejidad porque hay que ir mucho a terreno y hay que poder verificar caso a caso hay una gran dispersión del tipo de establecimiento educacional desde el punto de vista de su, de la capacidad de ese establecimiento, de qué tan grande es, de qué capacidad de gestión tiene, y así sucesivamente. Estos son los hallazgos resumidamente señalados, del punto de vista de el uso de los recursos, de la subvención en relación con los planes de mejoramiento, del punto de vista del cumplimiento de las obligaciones que establece la ley, de la, de la suscripción y renovación de los convenios, la rendición de los recursos y los saldos, a los que ya también se hizo alusión, del punto de vista de que se mantienen en cuenta corriente, es decir, que no se han, no se han aplicado. Entonces voy a ir, presidente, rápidamente la, 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 la presentación es un poquito extensa, voy a elegir algunos de los hallazgos, si me permite, para, para poder ir un poco más rápido, pero en todo caso está todo señalado tanto en el informe como en la propia presentación. En primer lugar, del punto de vista del uso de los, de los recursos, fíjense que aquí estamos hablando de gastos no contemplados en el, en el plan de, de, de mejoramiento, y esos recursos ascienden a dos mil quinientos millones y fracción, es una, es una gran cantidad, y acá lo que se quiere decir es, no es que esos recursos, eh, los recursos están mal gastados en realidad, pero por, con un mejor plan, probablemente a lo mejor no hubiesen estado fuera de, de, o no hubiesen estado en este concepto, es decir, se trata de recursos que se gastaron, pero no estaban contemplados en ese plan. Eh, y eso porque hay una finalidad educativa que tiene que estar plasmada en ese plan de mejoramiento educativo. Eh, en segundo lugar, y esto es un poco peor que lo anterior, se refiere a los gastos que son improcedentes, es decir, gastos que se realizan con recursos CEP, pero que están fuera de, el alcance que ha señalado la propia ley. Entonces, por ejemplo, gastos para la adquisición de ciertos bienes o de ciertos servicios que no tienen que ver con, eh, con la subvención. Por ejemplo, para la mantención de vehículos, o para pagar impuesto a la renta, o para pagar deudas tributarias, o para adquirir, eh, regalos para los docentes, como esa gift card, o el arriendo de un salón, o de banquetería, y así sucesivamente. Entonces, la rendición, obviamente, de esos recursos, da cuenta que ese gasto era totalmente improcedente. O gastos de, en remuneraciones de personal perteneciente a la administración central de la corporación municipal, o del DAN, que no están relacionados directamente con las metas del, del plan. Eh, y así sucesivamente, hay unas, no quiero, no quiero agobiar a la, a la comisión con todos estos ejemplos, pero, hay una serie de, de casos que llevan a este monto de dos mil seiscientos millones para ese año de gastos que no correspondían a actividades que pudiera financiarse con recursos CEP. Eh, por ejemplo, gastos efectuados por, eh, el sostenedor en celebraciones, en fiestas de gala, o en cenas de los directores municipales, o en desayunos, y así sucesivamente. Eh, eh, o financiamiento de actividades que no tienen nada que ver con el plan, por ejemplo, habilitación de una plaza ciudadana, o, eh, de una corrida familiar, o de una cena a partir de un festival de folclor, etcétera, etcétera, o algunos recursos que se pusieron en fondos mutuos, y así sucesivamente. Entonces, hay una gran cantidad de, de casos que uno puede manifestar en que los, los, los gastos de, los montos objetados de dos mil seiscientos millones se refieren efectivamente a gastos que a todas luces son procedentes desde el punto de vista de la regulación de la de la subvención escolar preferencial. Eh, ahora también hay eh montos objetados por dos mil setecientos sesenta y cinco millones que son gastos no acreditados. Es decir, básicamente aquí estamos hablando de que hay una forma de rendir las cuentas y esa rendición no se produce y no se pudo acreditar el, el gasto. Por ejemplo, porque falta la documentación o no es la documentación que corresponde. Por ejemplo, quinientos cincuenta y nueve millones que no tenía la documentación legal que lo respaldaba o no estaba autorizada por el servicio de impuestos internos, y por eso hubo que remitir ese informe al servicio de impuestos internos. O nuevecientos treinta y cuatro millones con, eh, que no tenían expedientes que sustentaran los gastos, por ejemplo, contratos de trabajo, o las modificaciones, u otro tipo de documentación. Entonces, acá existe una serie de, eh, documentación que permitiría acreditar los gastos, pero eso supone obviamente una cierta institucionalidad, por así decirlo, por parte del sostenedor, una cierta, eh, área de gestión de esos recursos que permitiera contar con la documentación y hacerse de la documentación para poder, eh, rendir esos, esos montos. También hay problemas detectados con la adquisición de bienes, por doscientos cuarenta y ocho millones fue lo que logramos acreditar en esa oportunidad. Por ejemplo, bienes cuya existencia no fue posible determinar, o bienes que no tenían nada que ver con, eh, con la subvención, o bienes que estaban en bodegas y que no estaban siendo utilizados por los establecimientos. Entonces, también bienes y servicios irregulares por ochenta millones, por ejemplo, se contrata a proveedores que no están habilitados, eh, porque en realidad tienen un parentesco con el sostenedor, o, eh, probablemente este es un un ámbito que vamos a poder fiscalizar, eh, de mejor manera ahora que hacemos cruces de datos de esa información, en ese momento de esa auditoría no se realizaba el cruce de datos, o asesorías técnicas, educativas con proveedores que no estaban inscritos en el registro respectivo del ministerio, y así sucesivamente. También incumplimiento de la normativa ley de compras, esto sobre todo cuando se trata de el departamento de educación municipal, por, eh, sesenta y un millones, o no se aplicaban multas a los proveedores también. Otro grupo de, este primer grupo de observaciones, que eran las de la letra A, se refieren sobre todo a los gastos y a la rendición de esos gastos. Hay un segundo grupo de, eh, de observaciones en estas auditorías, que dicen relación con el cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en la ley de la subvención escolar preferencial. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la, esta subvención se basa en alumnos que son prioritarios o preferentes, y por lo tanto, la nómina de esos estudiantes es la que va a ser el, la base para poder determinar cuál es el monto de esa, de esa, de esa subvención. Si esa nómina no es correcta, obviamente que el pago menos lo hace. Entonces, por ejemplo, existían beneficiarios en un, en establecimientos educacionales, pero no estaban en los registros del ministerio. O, en la seremía figuraban beneficiarios de la subvención, pero eran alumnos que estaban fallecidos. O registros duplicados de asistencia de alumnos en establecimientos educacionales particulares subvencionados. Entonces, ahí se detectan incumplimientos que son relevantes desde el punto de vista de la ley. También, la insistencia del informe del uso de los recursos que debe ser presentado a la comunidad escolar, o falta de acreditación del consejo escolar, del funcionamiento del consejo escolar, del consejo de profesores y del Centro General de Padres y Apoderados, que son obligaciones que están en la ley. Planes de mejoramiento no presentados a la, a la agencia de calidad de la educación, sostenedores que no incorporaron en la malla curricular actividades artísticas o culturales o deportivas que contribuyen a la formación integral de los alumnos. Esto ya son cosas sustantivas del del plan de mejoramiento educativo. No sé. También hubo problemas con establecimientos particulares que cobraban a los alumnos de que son beneficiarios de la de la SEP, no dando cumplimiento a esa obligación de eximirlos del cobro, de postulación, o de ingreso o permanencia de estos alumnos, o la contratación de personal inhabilitado por vínculo de parentesco con el sostenimiento. De punto de vista de la suscripción de los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia, que es uno de los puntos a los que tiende, que elimina el proyecto de ley, hubo renovación de convenios sin acreditar el cumplimiento de los requisitos, renovación de convenios para escuelas que estaba, de una escuela que estaba cerrada, ausencia de los trámites para renovar el convenio, por ejemplo, no había rendición de cuentas para poder, que es un requisito, para poder renovarlo y así sucesivamente, o con vigencia de convenios perdón suscritos menor a la que está en la propia ley. También problemas de la formalidad de la suscripción del convenio, que después debe dictarse un acto administrativo cuando se trata de los departamentos, o se suscribe un nuevo convenio en circunstancias que el anterior todavía estaba vigente, o también transferencia de recursos de la SEP a establecimientos que no tenían convenio, a pesar de que es una obligación legal. Y del punto de vista de la rendición de los recursos, creo que esta letra da cuenta de esa debilidad en la gestión de los recursos que tienen muchos sostenedores, en que, por ejemplo, no mantienen los manuales de procedimientos relacionados con el manejo de los recursos, esos manuales son expedidos por la superintendencia, falta de rendición de cuentas de las transferencias que se realizan, y falta de exigencia comprobante de ingreso por parte de la seremia, hay diferencia entre los recursos transferidos e informados por el ministerio, y la rendición de cuentas efectuadas, falta de firma de visión de los directores en las rendiciones de cuentas de la superintendencia, y falta de firma de visión de un organismo externo, perdón, en la rendición de cuentas de establecimientos educacionales en estados de recuperación. Bueno, y así sucesivamente, no quiero entrar en tantos detalles, pero la verdad que hay un problema serio del punto de vista de cómo se rinden los recursos por parte de los establecimientos de educación subvencionados, y esto obviamente no es un tema al que atienda el proyecto, el proyecto va por otro lado, no es una crítica, sino que simplemente quiero decir que esto, esta observación no necesariamente se va a solucionar con el cambio que tenga la subvención a partir del proyecto de ley. Entonces, como comentario final, presidente, por su intermedio, en primer lugar, hay que decir que el proyecto de ley, lo que hace básicamente es hacer un ajuste de la ley CEP a la normativa actualmente vigente, y sobre todo acá hay un cambio de enfoque en el sentido de que ahora se hace acreditar, se acredita, se hace acreedor de esta subvención CEP, los establecimientos que tengan estudiantes prioritarios y preferentes, y no es requisito la firma del convenio, o sea, el beneficiario es lo que determina o desencadena la subvención y no la firma del convenio. Y por lo mismo, al plan de mejoramiento educativo ya deja de tener, como dice el propio mensaje, un carácter administrativo y pasa a tener un componente mucho más pedagógico y estratégico, desde el punto de vista de los contenidos educativos. También avanza el proyecto en agrupar la rendición de cuentas de la subvención general con la subvención, con la rendición de cuentas de la subvención escolar preferencial, y eso evitaría una una carga administrativa adicional. Ahora, en cualquier caso, esto, a lo que va a llevar, o este, este, este proyecto va, probablemente va a apuntar a que estudiantes que son, o deberían ser beneficiarios de la subvención, la reciban efectivamente, independientemente de que no se haya firmado porque desaparece ese convenio, pero en realidad no va a solucionar, como ya había dicho antes, el problema de la rendición del uso de los recursos. Sobre todo porque esta, el financiamiento de, de la educación pública, eh, tiene distintas, distintos componentes, algunos de ellos, eh, son distintos, obviamente, de la, de la, de la subvención CEP, y tienen también otros requisitos para su, su rendición, y eso también genera una, una dificultad, eh, del punto de vista de, de mostrar que se están gastando bien esos recursos. Entonces, del punto de vista de la Contraloría, y esto lo junto ahora con los informes que hemos hecho en, eh, los servicios locales de educación, probablemente, eh, la situación no va a cambiar mucho con este proyecto de ley, porque también los servicios locales de educación han mostrado una debilidad institucional para poder dar cuenta del buen uso de los recursos que están recibiendo para la educación pública. Eso es, eh, lo que tenía preparado por ahora, eh, presidente, y que obviamente a su disposición y a la comisión para las preguntas que puede haber. Muchas gracias, eh, señor Conchalor, y bastante información que usted también ha adicionado a a la discusión de este proyecto, sobre todo el tema gasto, un cumplimiento normativo, y qué es lo que podría cambiar a partir de este proyecto. Bien, nos corresponde entonces ahora ofrecer la palabra, señor secretario, a don Pablo Coloma, ¿Verdad? Eh, así es, presidente. Pablo Coloma, senador. Ahí está, llegó el secretario Francisco. Hace rato esta década, estoy sin cámara, presidente, porque tengo muy mala señal. Pablo Coloma, le corresponde ahora exponer. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Eh, si puedo compartir pantalla, sí, ahí voy a poder. Eh, primero que nada, quisiera partir agradeciendo la la posibilidad de de exponer ante esta comisión con este tema que para nosotros desde Fundación Educacional Coanil es de extremada importancia, eh, particularmente, eh, y aquí yo quisiera ser, eh, voz de, eh, de los aproximadamente treinta mil estudiantes, eh, de escuelas especiales, eh, que son tal vez los más prioritarios, entre los prioritarios que han quedado en los hechos excluidos de la, de la ley CEP, pese a que todos nuestros análisis, eh, nos llevan a concluir que la ley nunca ni en su letra, ni en su espíritu, quiso, eh, excluirlos. Eh, desde la, de la Fundación Coanil, hemos venido, Fundación Educacional Coanil, hemos venido, eh, estudiando este tema hace un buen tiempo, por lo que nos afecta, es una fundación sostenedora de veintiocho escuelas regulares que imparten, eh, enseñanza de modalidad especial a personas con discapacidad intelectual, eh, y hemos venido, eh, insistiendo en, en la posibilidad de enmendar a nuestro juicio, esta inequidad que yo creo que es absolutamente contradictoria, eh, con lo que pretende la ley CEP, que es justamente, eh, dar mejores posibilidades a los estudiantes, eh, más vulnerables, y como, y como dije, creo que entre nuestros estudiantes, donde a la vulnerabilidad económica se asuma una situación de discapacidad, eh, y necesidades educativas especiales permanentes, es, es contradictorio que no se les esté considerando. La ley CEP, eh, está destinada a aportar recursos, eh, para mejorar la calidad de la educación de estudiantes calificados como prioritarios y preferentes, que constituyen la mayoría de los estudiantes de escuelas especiales, eh, como veremos aproximadamente un setenta por ciento, eh, de estos estudiantes, de los estudiantes nuestros, eh, de las escuelas especiales, pertenecen a este grupo de prioritarios y preferentes. Esto, estos estudiantes, según lo establece la ley CEP, deben pertenecer a establecimientos que impartan enseñanza regular diurna, lo que está contemplado en el en el artículo cuatro, y y justamente nuestra nuestra percepción es que de algún modo no se ha entendido que la educación especial, las escuelas especiales están contempladas dentro de la enseñanza regular diurna, y no sabemos si por un problema de de mal uso de lenguaje se ha tendido a oponer el concepto de enseñanza regular de enseñanza especial, cuando la la propia ley general de educación establece claramente que la educación especial es una modalidad dentro de la enseñanza regular diurna, como se establece claramente en los artículos diecisiete, veintidós y veintitrés de la de la ley general de educación. Entonces, por tanto, en los hechos, pese a que a nuestro juicio no hay nada que haya dejado fuera las escuelas especiales, si han sido excluidas de los recursos de la ley CEP. Rápidamente, ¿Qué son las escuelas especiales? Bueno, son son escuelas que que brindan educación regular a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales de carácter permanentes que están asociadas a una condición de discapacidad. Nosotros, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación, contamos quinientas cuarenta y ocho escuelas especiales repartidas a lo largo del país, que darían cuenta de cerca de cuarenta y dos mil estudiantes en estas escuelas especiales. Perdón, presidente, ¿Están incluidas las escuelas de lenguaje aquí? No, sin las escuelas de lenguaje, por su intermedio, señor presidente. Estas son solamente las escuelas que están en códigos de enseñanza relativos a discapacidad intelectual, sordoseguera, etcétera, y que atienden a niños con necesidad educativa especial de carácter permanente, a diferencia de las escuelas lenguajes que atienden los niveles parvularios y con necesidad educativa especiales transitorias. Como decía, en Fundación Educa de Coanil, somos el mayor sostenedor, tenemos veintiocho escuelas especiales a nuestro cargo, que dan cuenta de casi dos mil doscientos alumnos. Y aquí en la cifra que ustedes pueden ver en este cuadro, aparece un primer hecho que es bien relevante destacar que caracteriza la educación especial y que es una cobertura relativamente limitada, son en general escuelas muy pequeñas, con pocos alumnos y con poco número de cursos. Es así como vemos que en promedio, por escuela, en las cifras totales, estamos hablando setenta y siete alumnos por escuela, en el caso de Coanil es absolutamente equivalente, son setenta y ocho. Lo que evidentemente que representa una complicación adicional, porque no contamos con las economías de escalas que permiten, digamos, facilitar un poquito la gestión en que ocurre en establecimientos de enseñanza tradicional. Por tanto, tenemos cursos muy pequeños y pocas coberturas. Uno de los argumentos que se señala, aun cuando no tiene absolutamente nada que ver con la discusión legal, es que las escuelas especiales contarían con un subsidio de mayor envergadura. Bueno, a nuestro juicio, el argumento no es apropiado, por cuanto, como ustedes pueden ver en la tabla, efectivamente, si uno ve la educación en modalidad tradicional, tenemos subvenciones que van entre los ochenta mil y noventa y cinco mil pesos, en el caso de la enseñanza técnica incluso más, creo que supera los cien mil pesos aproximadamente, y claro, en las escuelas especiales, estas mismas subvenciones alcanzan a doscientos treinta y seis mil pesos por estudiante, y cuando se trata de un estudiante con necesidad educativa especiales múltiples, que son los casos de discapacidad más severa, se accede a un incremento que lleva esta subvención a trescientos cincuenta y siete mil pesos. No obstante, como como ustedes podrán entender, el tema aquí de de los costos está fuertemente relacionado con el curso. Cuando yo veo mis costos, yo tengo que gastar etcétera, y eso tiene que ver con cursos, para un curso necesito uno, dos, tres profesores, etcétera. Entonces, si uno pondera esta cifra por la cantidad de alumnos, en el caso de la educación tradicional, considerando un máximo de cuarenta y cinco, estamos hablando de, como sale en el cuadro, en la última columna, de ingresos máximos por curso de tres millones seiscientos, cuatro millones doscientos, o algo más, si pusiéramos así la cifra de educación técnica. Y en el caso de la educación especial, ocurre que estamos limitados, en la mayoría de los casos, a quince estudiantes por curso, y en el caso de aquellos que acceden a incremento por necesidades educativas especiales múltiples, a ocho estudiantes. Por tanto, las mismas cifras totales arrojan por curso tres millones y media aproximadamente, o dos millones ochocientos. Entonces, existe, al menos, para mí, claridad de que no hay una condición de ingresos privilegiada, sino que muy por el contrario, incluso uno podría ser desmedrada particularmente, en el caso de los alumnos que acceden al incremento, que por ser solamente ocho, finalmente los ingresos por curso resultan muy bajos. Y a eso le agregamos el tema de la asistencia, que en este caso, con chicos y chicas con situaciones de discapacidad, es bastante más complejo, estas cifras de ingresos pueden mermarse aún más. ¿Qué significa excluir a las escuelas especiales de la ley C? Estamos hablando de casi treinta mil estudiantes que estarían siendo marginadas, que son los que cumplirían con la condición de ser prioritarios y preferentes, que son aproximadamente un setenta y dos por ciento del total. Si los separamos en prioritarios y preferentes, vemos que se cuentan en las escuelas especiales veintiún mil ochocientos siete alumnos prioritarios de acuerdo a cifras extraídas del del ministerio, que representan un cincuenta y dos por ciento, un poquito más de la mitad de los alumnos de escuelas especiales, y a eso se agregan los preferentes, que serían un diecinueve por ciento más, totalizando entonces estos veintinueve mil setecientos setenta y tres. En el caso de Guanil, las cifras son muy parecidas, llegando a un setenta por ciento de sus estudiantes en condición de prioritario o preferente. Adicionalmente, cabría señalar que la educación especial está siendo sometida a una presión muy fuerte por el mejoramiento de la calidad, cuestión que hay que celebrar, pero no se puede conocer que representa un desafío gigantesco eh para todo este sector de de escuela. En efecto, podemos mencionar el decreto ochenta y tres del dos mil quince, que lo que ha hecho es eh establecer la obligatoriedad de aplicar el currículum nacional en escuelas especiales con las adecuaciones que sean necesarios, pero hay que eh instaurar el currículum. Eso a nuestro juicio está sumamente bien orientado, pero representa un esfuerzo muy muy grande de adaptación, de reconfiguración de cursos, etcétera. Y por otra parte, la ley de Sistema Nacional de Aseguramiento de de la calidad, que exige también a estas escuelas la elaboración de estos planes de mejoramiento educativo en en escuelas especiales, que que en esta ley se le está dando, digamos, más más potencia, más carácter estratégico. Entonces, las escuelas especiales también están siendo sometidas a una presión por mejorar su calidad, insisto, y esa es una muy buena noticia, pero eso representa evidentemente necesidad de nuevos recursos, y no podemos explicarnos por qué, estando sometidos a estos mismos desafíos, las escuelas especiales no pueden acceder a recursos de la ley CEP, que fueron creados justamente para ayudar a a escuelas, a colegios, a establecimientos más vulnerables, a que pudiesen cumplir con con mayor calidad estos objetivos. Adicionalmente se habla de un tema presupuestario, de que no hay plata, que no alcanza el el presupuesto. Nosotros hicimos una una estimación muy muy preliminar, pero creo que está perfectamente dentro de la de las magnitudes reales, y estimamos que incluir a todos estos cerca de treinta mil estudiantes elegibles, tanto prioritarios como preferentes, considerando las las tarifas, los ingresos de la ley CEP, de acuerdo a lo que se está proponiendo en modificación, estaríamos hablando de un de un monto aproximadamente del orden de los quince mil millones de pesos al año. Lo que representa, por la cifra que hemos visto, aproximadamente un poquito más de un veinte por ciento del presupuesto de este proyecto de ley en en condición ya permanente, y aproximadamente un uno coma cuatro por ciento del presupuesto contemplado en total para la ley CEP. Entonces nos parece que el argumento presupuestario tampoco es adecuado, aun cuando, insisto, no tiene nada que ver con lo que dice la ley, pero tampoco parecería un argumento razonable para impedir que que se acceda, porque estamos hablando de recursos marginales y un número importante de alumnos que están probablemente entre los más vulnerables del del país. Entonces, resumiendo, señor presidente, a nuestro juicio, considerando que la ley CEP, en su letra ni en su espíritu, no excluye a los estudiantes de educación de escuelas especiales, pero que los hechos sí han sido excluidos, considerando además que entre estos estudiantes están los de mayor dificultad por su condición de vulnerabilidad económica, pero también por situación de discapacidad, considerando además que existen desafíos muy importantes en términos del mejoramiento de la calidad para todo el mundo de las escuelas especiales, y considerando además que el esfuerzo económico para el país no pareciera cambiar demasiado la realidad de los recursos de la de la ley CEP, es que creemos que aquí existe una oportunidad única para poder corregir esta esta distorsión, y que de una vez por todas se permita acceder a estos estudiantes a a los recursos de la ley CEP, nos parece que sería importante explicitar de modo claro que estos estudiantes sí pueden son beneficiar de los recursos de la ley CEP, porque cuando uno revisa la ley no tiene mayores dudas, pero a lo mejor sería bueno explicarlo de algún modo, decir que incluyendo la educación especial o algo así. Y finalmente me atrevo también a considerar justo que el traspaso de los recursos de la ley CEP se haga vigente en un 100% a partir de la entrada en vigencia de la ley y no de forma gradual como se propone en razón de que aquí ha habido una exclusión absolutamente forzosa que ha privado estos recursos en todos los años de vigencia de la ley. Eso es lo que yo quería presentar, señor presidente, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias don Pablo Coloma de la Fundación Covanil, que ha puesto una dimensión distinta, muy interesante respecto a la inclusión en el más amplio sentido de la palabra. Eh, no tenemos más invitados de instituciones, señor secretario, para hoy. No, presidente, ahí está. Entonces vamos a ofrecer la palabra. Le agradezco mucho a los tres expositores el día de hoy que que hayan permanecido, ¿No cierto? Eh para posteriormente ahora a continuación escuchar las intervenciones y las preguntas de los senadores. Señor Carlos Monta. No, no, quiero saber si está considerado algún director de servicio local eh hablar sobre este proyecto y también del del DADEP porque como que esa realidad no está presente en el proyecto. Sí, salvo lo que ha traído hoy día el el conchalor que de paso le con la palabra para tener una sesión sobre el caso Barranca más adelante en el marco de esta misma discusión de ser parece muy pertinente lo que ha planteado el el senador Monta. Entonces habría que ver también algunos directores de servicio. No, no están en la línea todavía. Eh ofrezco la palabra. Presidente. Senador Alvarado. Eh gracias presidente. Eh primero agradecer eh a nuestros invitados por sus intervenciones y en la primera intervención eh cuando se hace toda la explicación respecto al desarrollo de la esta subvención especial. Y se hace un punto especial respecto a los remanentes a aquellas cantidades de recursos que no no fueron posibles de eh gastar durante el año y que es un un monto no menor acumulado en el tiempo y también se nos señaló de que esos recursos eh quedaban a disposición de los sostenedores y posteriormente al año siguiente se le incorporaba lo que correspondía eh al año al año que continuaba en consecuencia mi pregunta es es la siguiente si nosotros tenemos esta subvención especial en la cual el establecimiento no tiene la capacidad de ejecución eh total y posteriormente eh dejamos en lo que no se gasta y le agregamos adicionalmente lo que corresponde al año siguiente no estamos generando un problema mayor eh en la lógica a mí me indicaría es de que si hay un excedente producto de una incapacidad para ejecutar sería que al año siguiente de los recursos que correspondieran ¿Cierto? Se eh hicieran calzar eh con los del año no 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 tener el incremento del saldo del año anterior porque al final del día vamos aumentando el volumen de recursos que no se termina gastando y se produce también eh un incentivo para malgastar entonces quería ver cuál es la propuesta que ellos pueden tener eh para este tipo de situación Muchas gracias senador eh Alvarado si ofrecía la palabra los señores senadores yo Don Carlos No yo un poco tarde no alcancé hoy la la primera parte de la presentación aunque la leí eh me parece muy interesante las tres intervenciones y creo que hay que darnos tiempo a madurarla y reevaluar el proyecto a la luz de esta realidad y por eso agregaría el tema de los servicios locales porque es otra realidad ¿No? Eh yo estuve en el debate original del 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 de la subvención preferencial y me ha tocado participar en las distintas transformaciones y todo esto partió con un gran miedo de que esta plata se diluyera en los gastos generales ¿Ah? Y que no apuntara a los objetivos fundamentales de ahí que se pusieron sobre todo en un inicio muchas restricciones, muchas limitaciones y y bueno yo creo que a a a la luz de la experiencia y del tiempo es posible hacer mayores redefiniciones pero con una cuestión clave que que el objetivo de la subvención escolar preferencial es poner un énfasis en calidad educativa en realidad determinada alumnos prioritarios y alumnos vulnerables entonces yo la primera pregunta que le haría don Nicolás Muñoz es cómo han dado esa relación yo yo fui a varios debates sobre PME yo participaba en debate de PME colegio y he visto que aquí eh hay 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 realidades bien diversas ¿Ah? Bien diversas y que en el caso de la educación municipal tiene mucho que ver con las características del municipio o sea hay municipios que le dan rienda a los profesores de los colegios para para elaborar el PME y otros que no que se los imponen desde arriba que es bien frecuente igual que ocurre en los particulares eh subvencionados aunque lo que me tocó ver a mí que había más autonomía en los particulares subvencionados que en los municipales ¿No? Aquí en los municipales siempre estaban preguntando qué piensa el director del del DAEM o de la corporación más que pensar cuál era su diagnóstico de los niños y cómo ha actuado. Lo segundo que yo he visto que muchas veces la subejecución tiene que ver con el control de arriba no necesariamente con el colegio que se hacen un plan definen y hay una forma de relación con la administración local municipal que no les permite ejecutar oportunamente porque cuando la ejecución la autorización llega ya en diciembre o sea se pierde toda entonces me gustaría saber una si tienen algún sondeo de eso si profundizaron eh eh en eso. Eh o sea yo creo que que explica la subejecución ¿Ah? Porque si solo se quiere reducir a que haya menos orientación o hay otros factores más ¿Ah? O sea bueno respecto al controlor me gana de preguntar muchas cosas y yo no sé si es posible presidente que el informe este consolidado nos llegue porque va a ser fundamental para discutir esta ley o sea que lo tengamos acá pero eh aquí hay una vieja discusión controlor que es primero tener contabilidad a nivel de colegio así fue históricamente antes del antes del del setenta y tres cada colegio tenía una contabilidad sobre todo de cierto tamaño y después se consolidó esto a nivel municipal y que ocurre que muchas veces eh no el el nivel de incidencia o de diálogo con con el gasto con el con las destinos no el ingreso y gasto es muy bajo usted hace un un recuento en los colegios y le pregunto a los directores de colegios cuánto ha recibido por distintas fuentes el colegio y no tiene ni idea los directores o sea y esto siempre por eso dijimos tiene que haber un ingreso gasto y si así fuese yo le plantearía una duda eh contra la posibilidad de de hacer lo que se hace con el treinta y uno sesenta y seis que usted lo debe conocer que las contabilidades están en línea y están en línea con la superintendencia y eso le permite a ustedes contraloría y a todos tener un acceso en línea a la contabilidad ¿Ah? Porque con la tecnología que hay hoy día y hay metodología y hay programas computacionales y está todo entonces eso permitiría a todos hacerlo más simple desde el colegio desde la administración intermedia y para arriba estoy hablando del sector público porque el sector privado habría que ver otra otra otras cosas esto es válido para los ingresos y también eh para para los gastos lo estoy pensando por toda la observación y riesgo que usted plantea todo eso saltaría solo si hay un buen programa todo eso saltaría solo y después respecto a al señor Coloma que me da gusto ver a un Coloma eh distinto acá en el congreso porque yo vengo saliendo de otra reunión con otro Coloma y un gusto irlo a usted aquí no pero es una es una broma eh estoy acostumbrado es que nosotros sufrimos mucho con lo con lo el Coloma senador y el Coloma que viene atrás que a veces parece más bueno pero yo yo lo que creo yo comparto plenamente con usted que hay un tratamiento a la educación especial que es muy marcada por la escuela lenguaje nosotros las veces que tratamos de cambiar esto antes a quien teníamos en la tribuna la cámara diputado lleno era la escuela lenguaje los intentos de cambio de distintos gobiernos tuvieron marchas por la alameda de la escuela lenguaje con niños con discapacidad delante o sea un poder y una resistencia por eso me parece muy bueno que usted definitivamente eh ubique el universo en discusión en otra realidad los quinientos cuarenta y ocho colegios si usted mira la ley de inclusión ahí hay un artículo que dice que hay que preocuparse la escuela lenguaje de la escuela especiales porque están excluidas de su proyecto así dice y eso a fin del gobierno anterior entonces acá se hizo una propuesta pero no se ha traducido y sería bueno saber en qué está porque entre otras cosas implica ver forma de financiamiento a mí de lo que yo conozco las escuelas especiales aplicarle los mismos conceptos y criterios del PME es una rigidez porque necesitan su propio PME su propia singularidad entonces se está forzando mucho entonces gustaría me gustaría ver y termino presidente diciéndole que estas tres intervenciones son muy sustanciosa y deberíamos darnos tiempo para estudiarla y volver a conversarla con los invitados porque no vamos a alcanzar a verla plenamente y creo que es un aporte muy significativo que probablemente el ministerio lo tuvo antes y el ministerio a lo mejor lo tuvo antes y hizo una propuesta de proyecto considerando esos datos pero sería bueno que alguien del ministerio también nos explicara antes de terminar hoy día si tuvo estos antecedentes a la vista cuando elaboró el proyecto o no los tuvo acá los servicios locales como aquí se ha dicho como dicho Nicolás Muñoz no están considerados los servicios locales dentro de este proyecto de hecho porque los problemas son de otra naturaleza gracias presidente presidente casi micrófono presidente gracias estamos acumulando preguntas y comentarios los señores senadores para luego ofrecer la palabra por unos breves minutos digo unos breves minutos porque estamos llegando también a la hora final de la sesión a nuestros tres invitados el día de hoy le voy a ofrecer la palabra a continuación la senadora y yo tengo un par de preguntas a continuación muchas gracias presidente muchas gracias también a nuestros invitados yo comparto con Nicolás Muñoz que esto no es sólo un problema de flexibilidad sino que hay temas estructurales de las dificultades que son y me preocupa que y creo que para ninguno de los que está acá para el ejecutivo pero tampoco para nosotros puede pasar inadvertido lo que nos plantea el controlor general de la república cuando señala que los hallazgos desde el año 2016 hasta hasta ahora se han mantenido prácticamente invariables respecto de las dificultades en gastar y dar cuenta de eso de esos recursos por lo tanto creo que el contralor en su presentación cuando nos plantea que con este proyecto no va a cambiar la situación actual creo que eso no puede pasar inadvertido para nadie ni para el ejecutivo y tampoco para para nosotros yo quisiera preguntarle a la al contralor general porque él en su presentación dice que del conjunto de auditorías que se han se han realizado once de ellas corresponden a corporaciones municipales tres a departamentos de educación doce seremia a la subsecretaría de educación obviamente nosotros ya hemos tenido la posibilidad de en esta misma comisión de preguntarle a la directora de educación pública respecto de la información que hemos obtenido a través de los medios de comunicación respecto de la situación de la investigación de la el servicio local de de barrancas pero eh yo quisiera preguntar por qué no vemos acá eh procesos de eh auditoría de auditar estos recursos en colegios particulares subvencionados en la lógica que estos son recursos públicos tal como se hace en la educación superior eh con universidades privadas para auditar los recursos de la gratuidad o cómo se hace respecto de organismos colaboradores del cename que son entidades privadas porque acá los colegios particulares subvencionados reciben cuantiosos de parte de del estado y no no conocemos a lo mejor va a estar en el consolidado que usted nos nos envíe pero eh por qué no hacer o no dar cuenta acá de cuáles son estas principales dificultades en el sector eh particular subvencionado eh por otra parte yo eh cuarto ha señalado de eh escuelas de coanil que son una expresión eh otras muchas escuelas eh que reciben a niños que se sea educativa permanente y preguntaba quiero a la que él vino a exponer este proyecto el once de enero eh si efectivamente estaban incorporadas las escuelas eh especiales y el ministro fue categórico en señalar que no estaban incorporadas es decir cuando aquí se habla que este es un proyecto que va a universalizar la subvención escolar preferencial eso no es efectivo porque sigue marginando a los alumnos más prioritarios dentro de los prioritarios que son aquellos que asisten a las necesidades a las escuelas especiales y que tienen eh algún grado de discapacidad eh en permanente en en estos establecimientos educacionales yo lo comentaba en la sesión pasada me tocó visitar una escuela especial en en Vallenar en donde el noventa y ocho por ciento de los estudiantes el noventa y ocho por ciento son estudiantes de la red Cename eh que da cuenta de que son además alumnos muy muy prioritarios y esas escuelas requieren mayores recursos para el desarrollo psicomotriz que es fundamental en eh el que cada uno de nuestros estudiantes avance en su desarrollo eh evolutivo y me llama la atención además eh presidente que precisamente este proyecto de ley busca flexibilizar una serie de eh materias que son ya hallazgos y que nos preocupa porque de alguna manera eh más bien eh no es una respuesta a cómo somos más eficientes en el uso de los recursos públicos para la educación de los estudiantes más prioritarios y nos busca flexibilizar algunos temas que han sido complejos por ejemplo el que derogue en este proyecto que se que la ley decía que no se podían contratar en virtud de los recursos de subvención escolar preferencial a personas que tengan la calidad de cónyuge eh y en este proyecto de ley se deroga eh aquella disposición eh el senador monte nos hablaba en que cada colegio tiene una singularidad yo estoy absolutamente de acuerdo con ello eh sin embargo este proyecto lo que busca es a través de iniciativas como entregar proyectos educativos eh que se van a eh por posición de los establecimientos educacionales es una cierta homogenización y de no reconocer los proyectos educativos particulares creo que eso es también una preocupación que nosotros tenemos en este proyecto de ley pero además lo que a mí me parece mucho más eh preocupante es que acá no se tome en consideración toda la información acumulada tanto y por eso que insistimos tanto en que se pudiese invitar a esta sesión al controlor general de la república por eso también solicitamos que pudiese estar el consejo de defensa del estado porque creo que ahí hay mucha información que puede ayudar a ser mucho más eficiente desde el punto de vista de la ética de los recursos públicos eh en materia de eh educación definido para los estudiantes más prioritarios tengo otras dudas presidente para el para el ejecutivo en áreas de en áreas de cómo se entrega esta esta subvención porque precisamente lo que hacía eh la iniciativa original de la subvención escolar preferencial era romper en esta lógica de de la subvención mes a mes por asistencia y la subvención escolar preferencial se entregaba en una primera parte eh tres meses y después se iban haciendo ajustes porque obviamente nosotros tenemos que apoyar a aquellas escuelas que tienen más prioritarios y romper esta lógica de esta lógica fracasada del modelo de subvención por asistencia por eso que este esta ley incorpora además una subvención por concentración es decir reconoce que aquellos establecimientos que tienen una mayor concentración eh tiene que desplegar mayores estrategias para que los estudiantes aprendan y otra consulta que quisiera hacer el ejecutivo a propósito de una de las inquietudes que planteó Nicolás es de eh compartiendo lo que plantea el estudio en que las escuelas que son más pequeñas tienen mayores dificultades cuál es la proporción de establecimientos pequeños que podrían potencialmente incorporarse en esta nueva eh con con estas modificaciones a la ley de subvención escolar preferencial como para poner también ahí una especial atención eso presidente gracias senadora eh yo quisiera brevemente también eh hacer algunas eh algunos comentarios y consulta primero eh yo luego escuchar esta extraordinaria exposición en las tres sigo con las mismas dudas que tenía antes respecto de la pertinencia a la necesidad de este proyecto de ley no digo que no me vaya a convencer con con otras intervenciones pero más bien lo que me ha ocurrido es que he venido presentando las dudas eh he conversado estos días eh previos cuando se ingresa este proyecto con algunos sostenedores públicos fundamentalmente corporación educación y la verdad que que nadie está pidiendo este proyecto por lo menos que yo yo conocido también por eso es importante traer acá no solo servicios locales sino ojalá directores de educación municipal yo sé que esto eh en el plan en en uno de estos de estos foros ¿no es cierto? que que anunció el gobierno de vuelta al aula creo que sea no no recuerdo exactamente el nombre lo pidieron varios establecimientos particulares subvencionados entiendo que la señora Mariana Elbuy lideró un poco ese ese ejercicio pero eh pero no 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 lo he visto desde lo público digamos eh para para formar una una convicción mayor me preocupa si la brecha un poco a partir de lo que señala Nicolás Muñoz la brecha que podría eh seguirse profundizando a raíz de la ejecución porque la ejecución no va a cambiar con este proyecto había dicho la sub ejecución no va a mejorar eh y podríamos tener ahí una una mayor brecha entre particulares subvencionados que son los que más gastan como ha dicho el estudio de la católica y eh colegios públicos pequeños digamos que son los que tienen más dificultades para ejecutar y eso va a generar una brecha si a eso le agregamos también el estudio de la católica que nos plantea Nicolás Muñoz respecto de que en innovación estamos haciendo poco con la sed pero yo también insistiría en en algunos invitados que conoce muy bien cuáles son los objetivos qué cosas mejorar eh eh como Alejandra Mizarla que hoy día no pudo pero a lo mejor podría estar más adelante o sea creo que la pregunta es qué cosa no estamos haciendo con la con la CEP qué cosa no estamos financiando con la CEP y claramente ayudaría ¿No cierto? A a a los objetivos de la calidad fundamentalmente que de alguna manera algo mencionamos en el documento que eh modestamente compartí la semana pasada con con los colegas y con el gobierno eh en relación a lo que ha planteado el 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 señor Contralor eh hay cosas preocupantes desde luego los hallazgos improcedentes donde hay una serie ¿No cierto? De de cosas eh que no no corresponden los mismos los incumplimientos ¿No cierto? De la de las obligaciones de la ley a mí me preocupa eh porque el año dos mil dieciocho y el año dos mil diecinueve la Contraloría ha hecho tan pocas investigaciones y auditorías creo que diecinueve veintitrés respectivamente fueron la la de esos años versus sesenta y tres creo que fue el año dos mil dieciséis y otro tanto el dos mil diecisiete eh eso como un comentario ¿No cierto? Lo que nos ha planteado la Contraloría y en relación a lo que plantea el señor Coloma yo no puedo estar más de acuerdo con 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 esto o sea la pregunta es ¿Por qué no? ¿Por qué no? la 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 los establecimientos que reciben a niños con eh necesidad educativa eh permanente no pueden acceder a estos recursos que además la ley no lo excluye como bien él ha señalado y uno podría pensar a partir de lo que nos ha planteado la Católica hoy día y también el Conchalor que solo con una con una pequeña porción de esa su ejecución de rastre ya permanente podríamos dar solución ¿No cierto? A lo que ocurre con nuestros treinta mil niños que van a eh todo establecimiento como por ejemplo unos casos en la fundación eh con él eso por mi parte estamos llegando a la hora quisiera prorrogar si me parece a los colegas por quince minutos para darle unos tres minutos a cada uno pues el el control puede tomar un poquito más porque yo creo que tiene más preguntas y comentarios ¿Ah? Pero la posibilidad de invitarlos de nuevo presidente ¿Ah? Sin duda sin duda yo creo que sí 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 esto nos queda bastante todavía y por supuesto el ejecutivo también dentro de esos quince minutos tenemos que dejarle algo porque particularmente la senadora probó que hizo un par de preguntas al ejecutivo creo que respecto de lo dicho por el señor Coloma que corresponde también al ejecutivo tomar la palabra eh entonces le ofrecemos la palabra por sus tres minutos don Nicolás Muñoz primero. Muchas gracias presidente eh bueno primero agradecer comentarios y las preguntas nosotros felices de de seguir conversando y poner a disposición tenemos un informe con mucho más mayor detalle y que además responde a varias de las consultas pero déjenme ir rápidamente por 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 lo que fue surgiendo primero el tema de la de la de la subejecución y ahí y ahí y ahí eh por su intermedio señor presidente el senador Montes eh preguntó respecto ¿Cuál es la explicación? Nosotros encontramos que hay tres factores y de hecho eh usted senador Montes los mencionó eh uno tiene que ver con la flexibilización hay que reconocer que efectivamente las subvenciones con el preferencial tienen un alto nivel de burocracia y en eso también quiero ser eh bien claro en eso creo que el proyecto eh apunta a eso o sea creemos que eh es correcto en ese sentido estando los fines educativos no no hay razón alguna eh el señor Contralor también lo dijo ¿Es cierto? Se ajusta a a a a la normativa que hoy día existe eh pero hay una segunda hay otros dos factores uno de ellos el tema de las capacidades instaladas y ahí hay una deuda importante en las capacidades instaladas hoy día en los equipos sobre todo yo diría de los equipos sostenedores en los colegios ¿Cierto? Los equipos directivos pero también los equipos sostenedores y esta pequeña reflexión en el sentido de que nosotros miramos toda la inyección de recursos desde el dos mil ocho cuando partió la subvención escolar preferencial eh un colegio municipal promedio de quinientos seiscientos alumnos aumentó su presupuesto en dos coma cinco veces en el transcurso que nosotros miramos del dos mil ocho al dos mil diecisiete aparecieron a propósito de de también la exposición de 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 Pablo Coloma apareció los programas integración escolar por lo tanto se fueron inyectando una serie de recursos muy significativos pero no hubo un correlato en la política pública de instalar capacidades para poder hacer un buen uso de esos recursos y esa es una deuda que el sistema tiene eh y eso es importante siendo justo creo que eh no sé si este proyecto de ley lo va a solucionar creemos nosotros que tiene que ver mucho más con la implementación y con la coordinación del sistema de aumento de la calidad y lo que todas sus instituciones importante también mencionarlo todas las instituciones creemos que pueden tener un rol en ese ámbito relevante lo conecto también con lo que apareció de los servicios locales cierto eh hay que poner especial atención en cómo se están formando los servicios locales la las capacidades técnicas los equipos técnicos pero también la tecnología y la innovación a propósito de la pregunta respecto a la innovación ahí creemos que hay un espacio gigante en el sistema educativo completo en Chile eh de poder innovar de poder sumar tecnología eh y en eso creemos que hay que mirar tanto la parte pedagógica pero insisto y eso es lo que yo quiero relevar también la parte de recursos este 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 análisis que vimos nosotros de aumento de de recursos en un colegio municipal en en 2008 recibía cerca de doscientos cincuenta millones de pesos eh el año 2017 está recibiendo cercano a los seiscientos millones de pesos cualquier anuales cualquier organización que reciba esa cantidad de recursos tiene que tener musculatura para eso y ahí hay una habilidad importante y un tercer factor que también lo lo mencionó el senador Monter tiene que ver con la relación sostenedor director es una particularidad del sistema chileno muy específico y ahí efectivamente la casuística es grande y tiende a haber mucha más fricción en los colegios municipales porque el sostenedor tiene muchos más colegios y lo que vimos ahí nosotros hicimos un trabajo cualitativo en terreno bien interesante eh en algunos casos por ejemplo se replicaban planes de mejoramiento eh por lo tanto hay algo que mirar hay una señal de alerta también con los servicios locales eh pero nuevamente el proyecto de ley creo que con el cambio que hubo y que nosotros vimos hoy día el proyecto de ley exige una mayor participación de la comunidad educativa en el plan de mejoramiento también creemos que eso es correcto tal cual hoy día está planteado por lo tanto eh y déjenme solo solo respecto de del tema de saldos que mencionó eh el senador eh por su intermedio presente del senador Claudio Alvarado eh nosotros no no fue parte del estudio tener una una solución específica al tema de los saldos pero sí apareció esa esa cifra alarmante respecto de las deudas históricas y futuros por lo tanto lo que nosotros consideramos acá es que esto tiene que separarse el problema en dos uno es que hacer con lo histórico y de hecho en lo histórico también hay que separar aquellos eh saldos que están acreditados por lo tanto que los sostenedores han mostrado que están esa esos recursos en las cuentas corrientes uno podría establecer un plazo cierto para que pudieran ejecutar esos recursos hay otra parte de la historia en donde no están acreditados y eso eh hoy día está la Contraloría aquí presente creo que ahí hay un rol importante que se puede hacer y mirar eso eh con una mayor cobertura de todos quienes hoy día tienen saldos que no están acreditados pero creemos que lo más relevante y ahí 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 quiero hacer un punto importante en nuestra propuesta es hay que estanjar y ordenar eso a futuro si no hacemos nada hoy día nosotros insisto yo estando de acuerdo estando de acuerdo con este proyecto de ley ajustando la normativa a los fines educativos si no se genera un mecanismo de cómo ordenar el tema de los saldos a futuro ese emposamiento de recursos solo va a seguir aumentando y es tan grande que sabemos que es después muy difícil poder resolver algo así y genera tal como alguien plantea incentivos negativos respecto al buen uso de esos recursos y ahí eh no no tenemos la solución eh eh si algunos principios uno hay que dar un periodo de tiempo cierto y acá hay un tema también muy muy importante en general el uso de recursos uno tiene que pensarlo en una comunidad educativa en un mediano plazo o sea poner el uso de recursos en un año nos parece que puede ser algo eh eh poco respecto a la visión que puede tener una planificación recordemos que el plan de mejoramiento está pensado a cuatro años perfectamente uno podría pensar ese periodo o algún periodo intermedio donde se haga un ajuste un chequeo la superintendencia tiene todo el detalle colegio por colegio eh y efectivamente cuando eh cuando no se hayan gastado esos recursos pedir la restitución eh tal cual ocurre con la repartición pública en plenitud cierto eh el contralor me podrá confirmar esto pero gran parte de las reparticiones públicas hoy día los recursos que no se gastan eh se devuelven al al a la tesorería por lo tanto ahí se puede generar un mecanismo tiene mucha arista eso y hay que verlo bien eh pero creemos que es eh esencial para lo que viene y para el buen uso de la de lo de los de los recursos gracias don Nicolás presidente me permite una interrupción muy breve senador García la interrupción y yo a mí me pareció haberlo escuchado en la exposición inicial de don Nicolás Muñoz y me quedó la duda pero ahora él lo insistió en los saldos no acreditados a mí eso me parece de la mayor gravedad o sea cifras que probablemente aparecen en los informes pero que no están físicamente entonces la primera la pregunta que uno se hace es dónde están esos recursos y por lo tanto en una próxima reunión que seguramente vamos a tener eh especialmente con nuestro contralor general de la república sería muy bueno si esa eso se pudiera eh determinar y también al ejecutivo por supuesto porque eso sí que es extraordinariamente preocupante como yo lo entiendo al menos muchas gracias presidente disculpe la interrupción muchas gracias senador García muy pertinente su intervención y comentario eh le ofrezco la palabra a su control precisamente a continuación gracias presidente eh voy a ir en el el mismo orden en que se formularon las preguntas eh del punto de vista de lo que planteaba el el senador Montes en cuanto a la contabilidad bueno en realidad efectivamente aquí bastaría con que se tomara una decisión un poco más eh tal vez con con cierto plazo pero que se tomara la decisión de obligar a llevar la contabilidad a través de los sistemas que existen hoy día para que eso pudiera permitir obviamente una mejor fiscalización del uso de esos recursos o sea ahí hay una una cosa que que se puede hacer eh la tecnología existe muchas municipalidades lo utilizan y muchas veces también se utiliza como excusa no hacerlo precisamente para no tener una contabilidad actualizada que permita a lo mejor eh no tener que estar demostrando cómo se está gastando la plata hay debilidad institucional obviamente digo que esto es a lo mejor debería hacerse en un plazo porque va a requerir capacitaciones para requerir a lo mejor algún tipo de capital de recursos humanos para poder hacerlo pero pero claramente esto permitiría una un control al día y digo al día así literalmente al día para saber en cómo está ejecutándose y cómo va el el uso de los recursos de las subvenciones eh ahora bien las las propias municipalidades ya ahora ni siquiera estoy pensando en las corporaciones ni en los daem las municipalidades tienen dificultades de contabilidad o sea y aquí por su intermedio presidente le puedo decir a la comisión hay hay municipalidades que no tienen contabilidad hay municipalidades que sencillamente no tienen contabilidad porque así eh antes me lo explicaba por un problema de debilidad institucional hoy día me lo explico desgraciadamente por otras razones no razones menos menos ingenuas o sea es más fácil no tener contabilidad es más fácil tener un cajón con las facturas y eso es es tremendo y así así es entonces desgraciadamente hay en muchos en muchos municipios problemas graves de adaptarse no solo a la tecnología sino que al cumplimiento mínimo de la normativa contable que existe y que también dicta la propia contraloría ahora pasando a la siguiente pregunta que me formulaba la senadora proboste eh y y como como me conoce ya la la senadora desde hace algún tiempo le puedo decir que le voy a responder con toda transparencia la verdad que a ver no hemos subvencionado directamente a los colegios particulares subvencionados yo me atrevo a decir acá a esta altura no por una dificultad legal porque en algún momento cuando llegué a la contraloría se me decía no es que nosotros no podemos meternos porque son privados y tal como usted dijo senadora por su intermedio presidente sí está bien son privados pero la plata que hay ahí es pública y eso y hay un fin público también y por lo tanto uno haciendo una interpretación armónica de todo eso puede llegar a que eso se puede fiscalizar pero con qué dificultad nos hemos topado yo diría que hay dos dificultades por un lado hay un problema material en el sentido de que no damos abasto por eso nos hemos tenido que centrar en fiscalizar un poquito aguas arriba o sea al sostenedor en el sentido de corporación daen y ministerio es superintendencia ministerio eso ha sido lo que lo que hemos donde hemos apuntado y como dije al comienzo educación para nosotros es un ámbito prioritario si hay mucha plata muchos recursos públicos aquí aquí puesto entonces por eso hemos hecho auditorías entonces pero es verdad que directamente en colegios no hemos no hemos ido pero si hemos detectado hallazgos por vía indirecta o sea las faltas de rendiciones las faltas de ejecución la falta de la inexistencia de los bienes como había dicho o bienes que están en bodegas si dan cuenta de que fuimos a colegio pero claro la auditoría no va a dar cuenta de que el colegio san damián de una determinada comuna que es particular subvencionado tiene tales observaciones ahora en el sistema como opera esto debería operar con una de aquí voy a voy a voy a decir algo que a lo mejor es políticamente correcto en el sentido de que aquí el sistema debería ser aquí quien está fiscalizando a ese colegio en particular es la superintendencia y después entra la puede entrar la contraloría con una verificación puntual pero sinceramente no tenemos capacidad para hacer una fiscalización de cada colegio o de un colegio ni siquiera en particular no voy a decir de cada colegio porque eso sería sería muchísimo decir y esa es la verdad y presidente su pregunta por qué han ido disminuyendo las las fiscalizaciones y esa es una tendencia y usted lo 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 aprecia bien o sea es efectivamente que hay hay como un pic dos mil dieciséis diecisiete parte del dieciocho pero dieciocho diecinueve y y veinte han ido bajando un poquito las 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 auditorías porque por tres razones primero porque estamos habitando los servicios locales ya por lo tanto hay parte de esas auditorías que antes se hacían en recursos de subvenciones están en servicios locales en segundo lugar porque y esto ya es desgraciadamente una constatación cada vez que vamos encontramos lo mismo o sea como acabo de decir esta es una auditoría que es como una especie de desgraciadamente de déjà vu de cosas que ya se han detectado antes entonces seguimos haciendo las cosas de la misma manera y por lo tanto los resultados siguen siendo igual de malos y eso es eso es muy muy complicado no es probablemente este proyecto del ipa solucionarlo o si no lo sé eso ya no depende de mí ni de la contraloría pero pero ese es ese es esa otra razón entonces la verdad que hemos ido apuntando a otras cosas porque ya está claro el diagnóstico que existe en materia de subvenciones escolares en tercer lugar estamos haciendo hoy día una auditoría que me encantaría poder presentarla cuando esté lista acá a la a la comisión que es una auditoría que nosotros denominamos de tres e sobre subvención escolar preferencial de tres e significa de eficacia eficiencia y economicidad es decir es para responder una pregunta ha servido esta subvención o no esa es la pregunta ha sido eficaz la subvención ha llegado a quien tiene que llegar ese es la ese es el foco de esa de esa auditoría eh porque lo que hemos presentado ahora son auditorías que son de cumplimiento normativo o sea simplemente cumplió o no cumplió con la ley que es una cosa bastante más binaria y esto es una cosa que va a servir probablemente para tomar otro tipo de decisiones también al a la a la comisión entonces esa 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 está pendiente obviamente está en ejecución pero me gustaría poder traerla apenas esté lista acá a la a la comisión eso por ahora presidente muy bien muchas gracias señor conchalor eh que ha liberado por supuesto quienes ya han han puesto por supuesto conchalor también lo va a invitar para los primeros días de marzo que va a contar presidente como sólo sólo para decir que parece como se dan cuenta estoy en mi casa también entonces y soy el único en corbata si es que pido permiso la próxima vez para estar sin corbata también dado que soy el único funcionario hoy día en este país que está usando corbata presidente la próxima sesión nos íbamos a poner por gata nosotros por contralor senador Montt usted también es el único almorzando yo quiero quiero decir de que esto que ha relatado el contralor y y cómo choca con la realidad cuando hace la auditoría en los colegios es algo ya muy antiguo y que terminó la contraloría diciendo para qué sigo haciendo se va a llegar a la misma corrupción y no pasa nada a partir de esa discusión presentamos un proyecto de ley que ha sido dilatado en el senado está en la comisión de constitución que cambiar el procedimiento procesamiento de la irregularidad es porque el actual no funciona y el el contralor llega a conclusiones que no pasa nada y el nivel de irregularidad le diría a los a los colegas aquí aquí fue una senadora la que lo ha dilatado de distinta manera pero es fundamental entrar a los alcaldes no les gusta pero es fundamental cambiar el procedimiento yo les pido que lo revisen por favor gracias está claro está claro no se entendería sacar adelante este obviamente no hay ninguna senadora de esta comisión tiene que decirlo para acá es rubia 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 bien no está dando mayores datos tendríamos que volver a prorrogar porque estamos sobre la hora nuevamente y queremos escuchar unos breves minutos también a don pablo y darle unos cuatro o cinco minutos al ministro que también está conectado don pablo muchas gracias señor presidente rápidamente primero respecto de lo que usted decía por qué no por qué no incluir a las escuelas especiales bueno esa es la pregunta que viene resonando desde hace un buen tiempo digamos en entre nosotros y tengo que decirle que no hemos encontrado ninguna respuesta que parezca razonable y que esté justificada en argumentos jurídicos tal vez en lo más cercano eh dice relación eh con un dictamen que hizo la la contraloría en algún periodo anterior eh a poco eh tiempo de dictada la 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 ley sepsi no me equivoco que se refería a las escuelas especiales de lenguaje interesante la distinción que hacía el el senador monte por su intermedio a ser presidente eh donde se decía que en razón de ser necesidad de educativa especiales transitoria educación parvularia que no se proyectaba en el tiempo no correspondía pero la lamentablemente aparentemente se amplió el concepto de esas escuelas especiales de lenguaje a las escuelas especiales que son como ya digo de naturaleza enteramente distinta entonces no nos queda sino pensar eh que aquí nuevamente somos víctimas de un olvido de una situación de 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 marginación tal vez de un inconfesable prejuicio que todos tenemos en en términos de que la educación especial pareciera no ser tan tan importante como son otros ámbitos de la educación eh y eso eh apenas eh respecto a lo que decía eh el el senador monte por su intermedio señor presidente respecto de los PME para la educación los programas de mejoramiento eh eh educativo para la para la educación especial ahí yo tengo sentimientos ambivalentes eh porque por un lado uno necesita espacio para poder adaptarse y que se comprenda bien cuáles son los desafíos de la educación eh especial que ciertamente son distintos pero por otra parte uno quisiera la mayor de las exigencias para tomarse en serio el desafío de educar eh niños, niñas y adolescentes eh que tienen necesidad de educativa especial permanente y que tienen alguna condición de discapacidad a veces de una tremenda severidad yo quisiera que tuviésemos todo en la presión para hacerlo lo mejor posible y esa perspectiva la implementación de de PME me parece que es adecuada yo no sé si con esto represento a todo el mundo de las escuelas especiales pero yo creo que que es adecuado en la medida que se entienda que tiene que adaptarse a la realidad y los desafíos eh particulares y finalmente señor presidente respecto a lo que decía la la senadora probó también de esto de de objetivo universalizar el acceso a la ley CEP me parece que el 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 no incluir a la educación especial eh pone en seria duda ese objetivo de universalizar eh la ley CEP me parece que es una una deuda pendiente y que yo espero que que se pueda corregir ojalá eh a partir de este proyecto de ley y y también me gustaría aprovecharse del presidente que está el contralor aquí presente para para pensar para decir que sería re interesante discutir esto estos antecedentes sobre todo ese ese dictamen antiguo que parece que tiene trabado eh de pronto también al al ministerio para dar un poquito más luz sobre esto y de una vez por todas decir eh que la educación especial si está incluida la ley CEP muchas gracias señor presidente. Muy bien don Pablo Coloma agradecemos su presentación y acompañarnos el día de hoy eh finalmente le voy a ofrecer la palabra al señor ministro de educación don Raúl Figueroa Presidente el ministro no no está en esta sesión estoy asistiendo como representante del ejecutivo y quisiera hacer algunos algunos comentarios generales y también responder algunas preguntas que han surgido aquí durante durante la discusión ¿cierto? Bueno en primer lugar eh agradecer las las invitas las exposiciones de los invitados ¿cierto? Por cierto que contribuyen al debate y las vamos a estudiar con la con la mayor detención. En términos generales quisiera hacer una 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 observación una primera observación. Este proyecto ¿cierto? Propone una flexibilización pero eso no se opone a una eh seriedad o una rigurosidad en los procesos de de rendición de cuentas ¿cierto? Aquí no hay criterios que son incompatibles y eso y nosotros avanzamos de esta manera precisamente porque la ley y la normativa educacional fue avanzando en establecer ciertos criterios que fueron permitiendo que ciertas restricciones iniciales que se contemplaron en el diseño original de la ley CEP fueran perdiendo sentido puesto que la ley permanente ya la fue contemplando y me refiero principalmente a las modificaciones que la ley de inclusión contempló por ejemplo principalmente respecto al establecimiento de fines educativos también ¿cierto? La creación del sistema de aseguramiento de la calidad con la creación de sus órganos de la superintendencia de la agencia fue dejando ¿cierto? En desuso ciertas eh ciertas normas que en un principio por cierto tenían eh la mayor relevancia y la mayor aplicación pero en ese sentido vemos que es un avance eh y este proyecto viene a hacerse cargo de este avance respecto a ciertas adecuaciones normativas que ya están subsistente y que es necesario que la CEP saca cargo y que se reformule en su diseño bien eso es todo entonces don José Pablo Núñez ¿verdad? Por ahora yo más bien creo que se quedó sin audio yo más bien creo que se quedó sin audio porque lo veo que sigue interviniendo Ah chuta yo no lo alcanzo a ver yo no alcanzo a ver a don José Pablo Ah yo estaba hablando quizás estaba hablando solo presidente Sí nos quedan tres minutos don José Pablo para redondear por favor Sí solo solo algunas algunas eh directamente a las consultas bueno se mencionó cierto quién pedía este proyecto de ley que es cierto que algunos sostenedores no estarían conformes y solamente se haría referencia al trabajo que el ejecutivo convocó en la comisión toda la aula por cierto que sí estableció recomendaciones específicas respecto a la ley CEP bueno tenemos también el centro de políticas públicas de la UCED que también ha dado recomendaciones específicas respecto a las flexibilidades que se requieren pero también cierto el banco interamericano de desarrollo ha hecho recomendaciones explícitas en cuanto a modernizar los procesos de rendición de cuenta también hago referencia cierto a la comisión investigadora de la subvención escolar preferencial que se traía a colación durante la sesión anterior el ex ministro Isaguirre la ex secretaria Guiroga y las mismas conclusiones dan cuenta de que es necesario avanzar en un proceso de flexibilización y ser más cierto eficiente en lo que son los procesos de rendición de cuenta respecto cierto a la primera consulta que existía sobre los saldos futuros cierto que es un desafío abordar esa materia eh aquí yo yo quisiera proponer que también que en una próxima sesión poder asistir el superintendente puesto que ellos han eh realizado procesos de rectificaciones de cuenta la ley un mecanismo que la ley lo habilita cierto que ha permitido a los sostenedores poder rectificar y eh hacer aclaraciones respecto a gastos que han sido rechazados y por cierto contribuye en la línea pero cierto que es un tema que hay que hay que eh manejar respecto a las observaciones del eh senador Monte y cómo este proyecto se relaciona con eh la estructura con la educación con el sistema de educación pública tanto lo que es la dirección pública como los servicios locales bueno en la sesión anterior tuvo la directora de educación pública valoró este proyecto y dio algunos ejemplos específicos por ejemplo la eliminación del convenio de igualdad de oportunidades evidentemente es un avance y eh constituye una adecuación a la lógica y al sistema como funcionan los servicios públicos cierto y que que hoy eh trae muchas eh trae muchas complejidades para lo que es la ejecución de sus recursos por la mera existencia del convenio también señaló el señalor el senador Monte respecto a un sistema de contabilidad que tienen los tres uno seis seis eh no hay un un sistema de contabilidad específico sino que entiendo que el senador Monte se refiere al sistema de rendición de cuentas eh online que proporciona la superintendencia un sistema que no está solamente eh dirigido a los tres uno seis seis sino que está disponible para eh todo el sistema educativo también consultó eh la senadora eh provoste respecto al pago de esta subvención conforme a las adecuaciones que propone este proyecto ¿cierto? eh se rige por las normas generales del directo de fuerza ley número dos por lo tanto constituye ¿cierto? un pago mensual conforme a la nómina de de estudiantes prioritarios y preferente que se determina anualmente con la información que proporciona el ministerio de eh desarrollo social y eh bueno finalmente respecto a a las observaciones también de la de la senadora provoste y del del señor Coloma bueno ahí tenemos una diferencia de interpretación nosotros creemos que eh el texto de la ley CEP el tenor literal de la ley eh establece claramente cuál es el cuál es el podríamos decir el público objetivo o los beneficiarios y de hecho hacíamos referencias eh y nosotros también estamos en conocimiento del mismo dictamen de la Contraloría que es súper claro y señala que las escuelas especiales no son beneficiarias de eh de esta subvención eh de esta subvención por lo tanto ya hay un criterio eh que a nuestro juicio es correcto al menos en el diseño original del proyecto de ley específicamente está contemplado de esa manera eso señor presidente espero haber contestado todas las consultas muy bien muchas gracias señor Monten no solamente que creo que después de lo que dice señor Núñez sería bueno que estuviera el superintendente porque él dice cosas que no es la información que uno tiene tanto el anterior superintendente como el actual y y en relación al treinta y uno sesenta y seis creo que sería muy importante que el señor Muñoz en mano del canciller Heraldo del ex canciller Heraldo Muñoz pudiera venir y explicarnos cómo se gestó y cómo se armó una cuestión muy avanzada que el ministerio la tiene muy subvalorada desde hace bastante tiempo porque es posible crear sistemas modernos de contabilidad y de registro y de control y estamos atrasadísimos y el ministerio en eso no es de lo más dinámico la ley de la superintendente los obliga a tener esto los obliga no es voluntario es obligatorio muy bien lo del superintendente por supuesto está contemplado para para marzo lo de los parentesco no no corresponde acá muy bien no si ya después de eso ya no va a ser candidato no sé en realidad por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta agradezco a todos muy buenas tardes a todos y a todas la grabación se ha detenido y el contralor vino con su agente aquí eh gracias